I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business Y hola chicos otra vez estamos Me estaba viendo loco perdón me estoy volviendo un poco loco Bueno hola chicos otra vez estamos en un nuevo video y en un nuevo juego Vale ya paro de girar que para con la foca Vale vale pero bueno estamos en un nuevo juego que se llama lao star Y bueno pues espero que deje a tu buen like y suscribas a la campanita que es muy importante El tío este creo que ya está mareando ¿O te está mareando? Si Ah yo que no por cierto Bueno vale Bueno quería deciros una cosa que próximamente haré un video de pues de Minecraft No de Craftman Minecraft Pues vamos vamos a jugar A ver vamos A ver vamos Vale A dar vuelta Ves es que no se marea ves Eh está dando vuelta Eh está dando vuelta Bien Eh está vamos a hacer una fiesta Perdón Eh A ver Tú usted 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 Toma 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 Aunque quería poner una carita triste Bueno voy a escoger a otro A quien A que Pokémon me escojo A que Pokémon me escojo Eso te pasa por pegarme Eso te pasa por pegarme Ah gracias Yo no he hecho nada La ha matado Loto Porque se llama Dep Porque ahí ponía el nombre Dep No Rubin Blue Tú Usted Usted Chino Muere Le mata Le mata No Y le mata La La obrera esa Inútil Quería matar al chino Toma cabeza Pesa por él Maldita máquina Vaya está Si La máquina está ahí Por eso Ven aquí Pesa 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 Cabeza Cabeza Pesa por él Voy contigo Uy 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 Bebé Pero que te pasa Que eres inmortal Muy bien Muy bien Madre Eh Yo parezco un águila Y Y él es el conejo Que bien Que bien Ven aquí conejo Vamos He ganado Bien He ganado Bien A bailar A bailar A bailar A ver ¿Dónde está el otro? ¿Estás aquí? No ¿Estás aquí? Aquí A ver No sé dónde está Está aquí Está aquí Está aquí Tengo miedo Está Hola ¿Qué tal? Para ver señales Maldito 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 Bien La cabeza ha hecho todo por mí La ha matado Yo no hice nada Ha sido mi cabeza Está mal de la cabeza Y por eso Seis copa más Tengo al Pokémon Tengo al Pokémon Es Grampa Es Grampa ¿Qué haces aquí? Grampa Ni idea En fin En fin En fin Vamos A ver Eeeh 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 Ah por cierto Tengo 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 el logo De una anchua Sí Tengo el logo De una anchua Muy normal A ver Eeeh Eeeh Usted Así Ya está Eeeh Me he puesto la skin China Bueno De panda Sí De panda Qué bien Soy un panda Bien En medio Un oso Bien ¿Usted qué hace? Vamos Muévete Abuelo Abuelo La anchua Uuuu Está el perrito De la patrulla canina Nooo Ese es rey De la patrulla canina Alito rey De la patrulla canina Voy a reventarte Porque odio Los perros Y por eso Quiero Matarle Un oso Alito perro Miau Miau He matado A perros Soy el amo Bien Yate un osito Bonito Atra Osito bonito Te quiero No osito bonito Osito bonito Pero por qué Osito bonito Pero qué haces Osito bonito Osito bonito Por favor Osito bonito Osito bonito A ver Hola abuelito Qué tal Está más perdida Que un arco de vidrio Sino Crima Crima A ver Usted Usted malito Perro Perdón Porque tengo que matar Perdón Perro malo Perro malo Perro malo Te hace un osito Me ha matado al osito Ok A ver Usted 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 Pesada Usted A ver Perrito 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 Osito Le ha salido mal Osito Qué bien Pues madre mía El abuelo es Oh no Oh no Oh no Oh no Toma Bueno estamos perdidos Igual Pero bueno Estoy triste Maldito Partido A ver Con otra partida Pero esta vez Me cojo Al viejo Chenky Esto Sí Y con su pollito En el casco No sé si habréis visto En fin A ver Si me cojo Este Y si perdemos Con esta Me voy A otro evento Porque No 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 podemos perder Todo Todo el vídeo Peekaboo Ya estamos No Internet Ah vale Se ha ido Quería lanzarle Una dinamita Yeeey Tanto Wee 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 No he matado a nadie Bien No he matado a nadie Qué bien Soy el amo Wee Wee Quería ver Donde Está bailando Yo también Wee 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 He matado a alguien Wee Muy bien Wee 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 Mínima Wee Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Usted No 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 Me mató Pero yo le maté Inteligente Inteligente Wee 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 No maté a nadie Qué bien Soy el amo Bien No 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 Que perdemos Que perdemos Que perdemos Que perdemos Que perdemos Oh Ánimo Chicos Tenemos que ganar Bueno Seguramente No ganemos Y yo voy a jugar Más a este mapa Porque madre mía Madre mía Madre mía Oh my god Oh my god Corre Corre Wee 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 Vale Estamos ganados Estamos ganados Bien Hemos ganado Bien 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 Y soy el mejor de la partida Qué bien 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 Vale Dos trozos más Y ya tengo Al Pokémon Solo Y me cojo Al viejo Chanky Como Grampa Bien Sí Como gusta mucho Grampa Me escojo Al viejo Chanky A ver Comenzamos mal Comenzamos mal Comenzamos mal Corre Corre viejo Chanky Miau 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 Me cago En el En el pirata Toma 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 Viene a por mí Qué bien Qué bien Ah vale Estoy vivo Toma 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 Yo creo que ya tengo dos copas Ya en En puesto cinco Oh no Se va a lanzar a por mí Oh oh my god No 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 Viejo Chanky No Vale yo creo que ya tengo las dos copas Por favor Oh Tengo las dos copas Tengo el Pokémon Encima lo subo de Rango Pero que no sirve para nada Solo tengo que subirlo Eh El nivel Ahora me vive porque Lo digo Pokémon Ya veréis ¿Qué es este Pokémon? Tu 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 ACHOBI ¿Ves? Ahora no entienden No Ah vale ¿Lo has entendido o no? No Seguramente no Hola ¿Qué tal? A ver Usted así Pues que quieres que te diga Hola Espera un segundo que me Trae la tienda Que han puesto nuevo A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, hola, hola, hola Hola No, no, este no A ver Quiero este, por favor Por favor, por favor Que te reviento Mochalera Muy bien Uy Vamos a probarlo Vamos a ver si perdemos o ganamos Seguramente perdamos Qué lento soy, por Dios Soy mi teto de juguita Miau, miau, miau No, no, corre, corre No, 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 perdemos, 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 perdemos Usted, usted, usted me está dando miedo Usted, sí, usted, me está dando miedo Sí, vete, vete, vete Hola, cohetero Bien, a ver A ver A ver ¿Te gustó? No A ver Aquí Aquí A ver Yo voy a pillar No, no, mi maquillita A matar a mi amigo Qué emoción Aquí tengo cubitos Cubitos, cubitos, cubitos Bonitos A ver A ver A ver A ver Oh, no A ver Oh, no Ven aquí, maldita torre Me está fatigando el día Amo, cohetero Muy bien No, 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 no No, 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 no No, no, no Un bull de siete de cubitos Oh, my God Vamos a mimir todos Usted muere Por pesar No, 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 no Corre Corre, tortuga Está bonita No, no Usted está muerto ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo he derrotado yo? ¿Qué ha pasado? Yo me he patado A ver Ah Eh Wow Eh Abandono Invito Ah Está completo Ah, vale Mochalera Garbani Pues A ti te invito Usted Atapaje más Vamos a perder Hola Parte un millón A ver A ver Hola Hola A ver Bueno ¿En serio? ¿En serio te han puesto igual que yo? A ver Bueno Pues empezamos ¿O qué? Bien Bien Ata algo Eso pasa Por no Déjame jugar Y no hacer un vídeo Bien A ver Soy muy lento Soy una tortuga Bien Estoy muy feliz Y bailo Se está mareando Se está mareando Dejame en los comentarios Uy Oh no COVID-19 COVID-19 Mal escrito Bien A ver No maté Maté al COVID-19 Chicos Lo tiene de última hora Hemos derrotado al coronavirus Quitaos esa maldita mascarilla Que no te deja respirar Y que te ahoga siempre Y ya No 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 Como no me puede No 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 Vale Corre 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 Eh Le mato Le mato Que le mato Hola Ahora que No Máquina No Por favor Muévete conmigo No seas vago Muévete de este sitio Y vete Hacia ahí Por favor Que te va a matar Que te va a matar la niebla Por favor Por favor No 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 maquinita No Será estúpida la maquinita Porque no te puede mover Maquinita Por Dios No A ver Hay alguien Aquí Muy bien Gracias Eh Oh Hay encontrado algo He encontrado Oh no Frankestein Contra Mí Encima Tiene 4 cubitos Y yo tengo Un cubito No Me ve Qué bien Nicolo Me sabe Me puede ver Por cierto Ok Esto Te voy a matar Wee 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 Ánimo Wee 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 Ahora que Ahora que Que pasa Que pasa Ahora que Ahora que Ahora que Ahora que Ahora que He matado Un sueño Que tiene 4 cubitos Y yo Un cubito A ver Te acepto Madre mía Por Dios Qué pesaditos ¿Estás luchando? Pues vete Vete He dicho Hermano Aleluya Aleluya Mochalera Ahí se Es artículo Mochalera Carvani Número Uno En Ventas Bien Un gallet En fin Si Muy bonito Ahora Cállate Cállate Que quiero jugar Un poquito Bien Ahora que Empiezo a ser un poco gordito A ver Pues Vamos a jugar A A fútbol Por favor No me falles Como es muy gordito No creo que Vayamos a ganar Pero como ganemos Un trillón Millón de likes Bueno Un like mínimo A ver Que se lía 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 He matado Uno Que emociona Estoy tan contento Que tengo ganas En serio Pero esto Que ha sido Que ha sido Que está todo el mundo Enfadado Está todo el mundo Enfadado Pero esta partida Dura muy poco Vamos a jugar otra Ánimo Me camuflo Me camuflo Me camuflo Me camuflo Esto es demasiado Otra partida Sí Otra partida No Tranquilo No va a ser No va a ser No va a ser otra partida Tranquilos Tranquilos Solo es Para despedirme Pero que partida No corta Partió Pero bueno Pero que haga Yo voy a dar Que te quema Si te da la campanita Que es muy importante Que me vuelvo loco Pues bueno Hasta luego Y hemos marcado Ahora sí Adiós